Jugué hoy por la mañana y realmente es un campo increíble, no me esperaba encontrarme con esto. Hoy amaneció lloviendo, pensé que la cancha podía estar un poco pasada de agua, pero al contrario, tiene muy buen drenaje, se nota que es de muy buena calidad. El trazado es realmente entretenido, muy exigente, de tía green. Los greenes son bastante movidos, así que va a ser una semana bastante exigente. Es muy angosto, bastante largo, suerte que la pelota vuela bastante acá en la altura, es un factor a favor, pero sí hay que ponerle ojo a los fuera de cancha y sobre todo a los greenes que tienen mucho movimiento. No me preocupé más que nada de jugar hoyo a hoyo, son todos más o menos similares, todos tienen su dificultad, no hay ningún hoyo que tú digas, este es hoyo de Verdi, así que va a ser una semana en la que hay que tener mucha paciencia y armar una buena estrategia.